¡WOW! ¡CÓMO ANDA MI QUERIDA TRIBUNA! ¿CÓMO ANDAN USTEDES, SEÑORAS Y SEÑORES? LLEGÓ EL JUEVES EN ESTE BAILANDO 2023-2024 ÚLTIMOS 13 PROGRAMAS Y ARRANCA UNA NOCHE MÁS DE BALLROOM ¡QUÉ LINDO ESTUVO ANOCHE, POR DIOS! Y TODAVÍA ESTOY PENSANDO EN LA OPORTUNIDAD QUE SE PERDIÓ CHARLOTTE LE HUBIERA GANADO A TODOS ACÁ, PERO NO, LAMENTABLEMENTE SE FUE DEL CERTAMEN ¡TREMENDO! QUEDAN LAS 12 MEJORES PAREJAS ESTE RITMO ES MUY DIFÍCIL AYER BAILARON MUY BIEN ¿QUÉ SE ESTARÁN DICIENDO ÁNGEL Y PAMPITA? SIEMPRE CHUSMEANDO AHÍ DICIENDO Y NO CUENTAN NADA PERO HUBO PAREJAS QUE SORPENIDAN AYER LO DE LAS ARTE Y NOELIA MARZOL FUE TREMENDO PARA PONER UN CUADRITO IMPRESIONANTE ¿CÓMO ANDAN MIS AMIGOS DEL STREAM? ¡VAMOS! ¡COTI QUE ME LA HIZO ECHAR A CHARLOTTE! TREMENDO, TREMENDO NO LO HABLAMOS AYER, HOY SE LE QUERÍA DECIR EN UNA ONDA CEN ESTUVO COTI CON CHARLOTTE EL OTRO DÍA SALTÓ TODO SEÑORAS Y SEÑORES DAMASIA ESTÁ EN EL STREAM ES INCREÍBLE LLEGA A TODOS LOS LUGARES VINE A BUSCAR INFORMACIÓN PARA ÁNGEL ¿CÓMO? VINE A BUSCAR INFORMACIÓN PARA ÁNGEL PARA LAM SÍ, ESTÁ BIEN, BUSCALA EN OTRO LADO, MI AMOR SEÑORAS Y SEÑORES BUENAS NOCHES AMÉRICA CUATRO PAREJAS ESTARÁN BAILANDO HOY CUATRO MAÑANA Y CERRAMOS ESTE RITMO EL LUNES SE VA UNA PAREJA EN ESTE SERTAMEN HOY VAN A ESTAR BAILANDO TULIA COSTA, MARTÍN SALWE MAXI DE LA CRUZ, EL CONEJO QUIROGA Y DESPÉS MAÑANA LAS ÚLTIMAS CUATRO PAREJAS BAILE A MI PRIMU LUCIÓN DEL TIRRI QUE DICE QUE VA A SORPRENDER A EL JURADO ME LO ACABA DE DECIR EN CASA HACE UN RATITO VOY A CONTAR LA HISTORIA DEL ZORRO NO, EN SERIO EL CIEGO DE LA VELA SEÑORES, TREMENDO YA ME DIJO ESO Y ME EMOCIONÓ BUENO SEÑORAS Y SEÑORES BUENAS ZAPATINAS VAMOS A PRESENTAR AL JURADO AL EXCELENTÍSIMO JURADO DE ESTE SERTAMEN, SEÑORES MUY FACHERO Y MUY LIMA ME GUSTA LA CADENA POR AFUERA FUERTE LAPLAUSO PARA EL SEÑOR ÁNGEL DE BRITO TREMENDO TREMENDO SEÑORES DIOSA INCREÍBLE MAÑANA SE VA A IR UNOS DÍAS AFUERA NO VA A FALTAR LA ÚLTIMA SEMANITA PERO LA ÚLTIMA FINAL ESTÁ SEÑORES DIOSA INCREÍBLE Y ES ARGENTINA LA TENEMOS ACÁ POR DIOS SEÑORAS QUIENES SON FUERTE LAPLAUSO PARA LA DIOSA LA SEÑORA MORIA CASA Y SEÑORES EL HOMBRE DE LA GALERA NO LE DEN DE TOMAR PORQUE SE OLVIDA SE OLVIDA DE PUNTUAR SE QUEDA EN SILENCIO SE OLVIDA LAS PALETAS SE OLVIDA TODO FUERTE LAPLAUSO PARA EL SEÑOR ANÍBAL PACHANO Hola Pachanito Hermoso ¿Cómo le va tan brillante? El día te amo Viste que A ver En términos criollos A todo el pedo Nos pega distinto A mí me pega Yo me trago Empiezo a reírme Y me trago Aníbal no habla Es de los que no hablan El olvido Se para y no llega Se queda detenido A todo nos pega distinto Otro les pega el pedo agresivo Pero bueno Señoras y señores Vamos a comenzar El programa de esta noche Cuatro parejas Van a estar bailando Bullroom El jurado está súper exigente Y quieren ver Bailar bien a todos Y después tenemos Los que no bailan bien También Que es lo que me pasó Y lo que siento hoy De Charlotte Charlotte tuvo una oportunidad Hace dos días Que fue única Porque este certamen No se juega solamente acá En los que bailan bien Porque después Las decisiones de la gente Y el otro día Se le decíamos a Charlotte Que se fue muy enojada Que realmente Ella estando acá Podía haber estado hoy Entre los doce finalistas Eso es lo que no se entiende Acá lo ha ganado gente Que no ha bailado La mole mole por ejemplo Entonces por ahí Charlotte No ha bailado bien O no Que se yo No había ensayado mucho Pero tuvo una oportunidad única Única porque ganó Con el 43% De los votos de la gente Entonces digo Que lástima Pero bueno Ya está Es una decisión de ella Me da mucha pena Pero bueno Muchas veces lo ganás O bailando bien O con la decisión de la gente Pero bueno Ya está Señores Bueno Vamos a presentar A una de las candidatas A estar en la final En la última gala Le dijeron Que gustaría que pase Por el teléfono No ha pasado nunca Por el teléfono Para mí es gran candidata También Al estilo Noelia Marzol Yolilazarte Lourdes Sánchez Señores Fuerte el aplauso Para presentar Al señor Sandro Chichos Leone Y a la diosa De Tuli Acosta Hola, hola, hola Tuli Bienvenida Hola, Tuli Hola, Sandro Chichos Hola, Tuli Hola, Dabo ¿Cómo anda? Ya pensé que me iba a colocar Brisitos No, te tengo que poner Las pestañas No, no, pero digo Le voy a dar un beso Me voy a quedar con los brillos pegados Después llevo a casa Puede ser, puede ser Tremendo el maquillaje ¿Lo hacés vos? Sí, este sí Es como una galaxia Una galaxia Wow, tremendo En algún momento Yo te puedo hacer Las pestañas de colores Ay, qué lindo Me encantaría Lo único que me faltan Las pestañas de colores ¿Ves? Tengo el naranja ahora Si querés Te animo Dale, hace estilo No, no ahora No ahora En otro momento En otro momento Para el casamiento Para el casamiento de Cande Por ahí podría ir con pestañas Es fácil de sacar igual Te pones una toallita Y te sacás así Y yo mientras que no te voy a ir a buscar El olor al colegio Que ahí es donde la pasas malo Estás parado ahí Con las pestañas de colores Acá puedo hacer de todo Acá uno lo tiene permitido Pero no te podés estar parado En la puerta del colegio Ahí esperando Hablando con las madres Y te miran Como dice ¿Qué haces? Te pide con las pestañas O sí O sí Marcas tendencia Sí, marcas tendencia ¿Te parece que marcaré tendencia En la puerta del colegio? Eso es lo que me preocupa Mientras vos te lo banque Es el tema Llegar ahí ¿Viste? No quiero llegar ¿Cómo andás? Bien, bien ¿Cómo andan ustedes? No me gustan No, no Unos lentes Unos lentes Podría ser unos lentes Bueno, ¿cómo estamos Para este ritmo? ¿Vieron el baile? Perdón porque yo digo Como baile icónico Acá de este certamen Apenas arrancó De Noelia Marzol Y Johnny Lazarte ¿Qué otra cosa Que voy a decirte Del programa de ayer? Noelia Marzol Y lo digo bien Ahora que no está La campeona Que bailaba acá Baila 100 veces mejor Que la campeona Perdón Eso es lo que me pasa a mí En verdad que sí Perdón No digo Porque acá vino La tricampeona Nada Siento que al lado De Noelia Marzol Le ilustra a los botines Perdón ¿Está ahí? Bueno ¿Está ahí? ¿Vino? ¿Qué le pasó? Para mí es una genia Para mí es una genia No, no, no No, no Perdón Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Que es lo que te quería decir ¿Sabés que Noelia Marzol A vos te tiene que ilustrar Los botines? No, no No dijo eso Marcelo usted recién Marcelo Avisen con esta comenta Marcelo no dijo eso No, bailó mejor Acabo de decir eso Bailó mejor Coti Bailó mejor Coti No, pero yo digo Yo digo Ella es la campeona No, bailó muy mal No, no, no Eso es la campeona Pero en serio hablando A mí me parece Que Noelia Marzol La rompió bailando Y ella ganó Tres concursos Y la rompe bailando Pero al lado de Noelia Marzol Para mí es mejor Noelia Marzol Obvio Y lo digo acá adelante Pero bien Lo digo adelante tuyo Y ayer bailó No muy bien Vos sentiste que bailaste bien Vos a la campeona A la que viniste acá A validar el título Con Oleksandre El ruso Y digo Y ayer sentí como Sí, bien No, bailás bárbaro ¿Entendés? Pero digo Ayer Noelia la rompió Noelia la rompió No hay duda Que Noelia la rompió ¿Y qué te pasó a vos? Bueno Yo me voy a criticar siempre Pero Sí, sí Me encanta la autocrítica Sí, bueno Y técnicamente Te puedo decir mil cosas Que no estiré la rodilla Que hay un montón de cosas Ah, ok Sos medio así Pampita Como vos misma Como tenés una pampita adentro Puede ser O una moria adentro Hola, reina Una crítica No, mi querida Me vine de incitaciones Perdón, Marcelo ¿Sabés lo que te vi? Muy nerviosa Ah, puede ser Porque este show No se parece a nada Vos podés ser tripalvión A cuatro partidos De cualquier parte del mundo Pero acá A todo el mundo Se le van los títulos Amora, eh Se le dije a los chicos Es muy distinto Pisar una pista De competencia Y estar acá Que estaba como Con el cerebro anestesiado Yo para mí Noelia Marzol Digo La mandás a cuidar a los pibes Y sin embargo Acá Noelia Marzol Siento que la rompió No, era de competencia Lo que vi yo ayer Yo en la sarte Noelia Marzol De competencia total Para mí superó A todo el mundo No, a Piquín A Noelia A todos los que estuvieron Nunca vi nada igual Nunca acá Aguante Marzol Aguante la llave Bueno, ¿lo viste ese baile? No, pero ya contó Lo que dijiste No lo viste Qué bueno no haberlo visto Eso te iba a decir Mejor no verlo No, no Porque ya estoy asustada Entonces dije No, ¿para qué hacerme peor? No, vamos a verlo después Cuando ya pase el mío Ya está No, ayer a la noche No podía dormir Ah, perfecto No podía dormir Estaba así No podía dormir de los nervios Porque yo bailo Pero bailo urbano Entonces Ah, claro, claro Es algo Tenemos como un poco de No ventaja Pero nuestro cuerpo Tiene memoria Con el tiempo Y todas esas cosas Tiempo musical y demás Pero es muy distinto A este ritmo Que tiene mucha técnica Que desconocemos Estamos acostumbrados A poner el cuerpo De una forma Y acá tuvimos El desafío De en poco tiempo Hacerlo totalmente distinto Era como medio Desaprender para aprender Pero bueno Es un poco también Lo divertido de esta experiencia ¿No? Claro, claro Perfecto ¿Y qué pensás De lo que hizo Charlotte? Me da mucha pena En realidad Porque para mí ¿Por qué pensás Que le pasó eso? Y no sé También es muy difícil Mandártela ahí Y aprender a pedir perdón ¿Viste? Y yo creo que eso Me parece a mí Sentí que se la mandó En un momento Y después le costó regular Y le costó regular Y no regular Sino como volver Y decir Bueno, me planto acá Pido disculpas Y avanzo ¿No? O mantenerse en esa parada Pero bueno Me parece una pena Porque siento que La única forma De que ella se fuera Era justamente así Que ella decide irse Porque hoy en día Para mí Era la ganadora Del bailando ¿Ah, sí? Lo voy a decir 100% Por la gente Por traer algo distinto Por venir hace un montón De tiempo también Y por el carisma que tiene Pero nada Me da mucha pena Que ella haya decidido eso ¿Viste? Perfecto Bueno, bueno Bueno, señores Arrancan ustedes Se acabó el urbano En cierto punto Me dejó un pequeño A ilusión De que puedo ganar Ahora Se les abre una ilusión Y una puerta Para todas Que pueden ganar Bueno Señoras y señores Se abrió el certamen Señores Presenta el primer baile De esta noche En este jueves Donde vamos a tener Ballroom Jueves y viernes Dolphin Dolphin Vamos todavía El año que viene Venimos con la cuadra Con todo Vamos Marta Bucana No, me dijo Tirale presupuesto ilimitado Este año Este año Dolphin Es el robot El líder mundial En limpieza de piscinas Dolphin Se pilla, aspira Y filtra la piscina Dejándola impecable Para que la disfrutes Todo el año Y hace el trabajo por vos Y hace el trabajo por vos Más de un millón De personas en todo el mundo Se adoptaron la experiencia Dolphin Ingresa a www.robotdolphin.com.ar Y sumate vos también Con Dolphin Tene tu piscina Limpia siempre Señores Dolphin Vamos todavía Señores Se viene Tuli Acosta De las buenas parejas De este certamen A ver como le va 30 a lo mejor Johnny Lazarte Y no Elia Marzol 18 a lo más bajo Anabel Sánchez Tito Díaz A ver como le va Tuli Música maestro Vamos Vamos Tuli Chicho Música 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 Vamos todavía Señores Música Vamos Tremendo aplaude Todo el jurado Hoy vamos Música Que arranque temprano Este jueves Arrancamos con todos Vamos Diez allá arriba También todos Hermoso Me encanta Me encanta Vamos a ver señores Como ya Todas las bailarinas Todas de pie aplaudiendo Que bárbaro Bueno señores Y la especialista En urbano Muy bien Muchas cosas Parece fácil Debe ser difícil Hermosa Ay pará No llores No llores Bueno No debe ser Debe ser emocionante Hacer esto Acá en la pista Debe ser muy emocionante Es verdad Si porque uno Obvio mucho Tiene mucha exigencia A mi me pasa Que no le quiero faltar El respeto a ninguna Un estilo de baile Porque sé Lo que lleva También Todo tiene una historia Todo tienen A los que se dedican También les tengo Mucho respeto Y los admiro un montón Sinceramente Me pasó que antes De bailar Tenía muchas ganas De vomitar Porque no comí Entonces Como que eso Me enferma Me debilitó Y me salen Las emociones Viste No es para nada Una justificación Ni nada Solo que A veces uno Se frustra Cuando al cuerpo Uno le pide Y el cuerpo No responde Dice Es más conmigo Agradecerle siempre A mi equipo Por confiar en mí En la apuesta A él Gracias Sandro Siempre por Por todo La verdad Sos muy talentoso Te mereces mucho Reconocimiento Al igual que Que Davo Y que todos los bailarines Que pisan esta pista Gracias a vos Siempre por darnos el lugar La verdad que Estoy viendo cada gala Como si fuera la última Yo desde muy chiquita Soñé con esto Bailaba Hacía casting Todo el tiempo Entonces A veces me cuesta Caer en la realidad Y cuando caigo Es simplemente agradecer No quiero dejar De agradecer Gracias Gracias A la gente Que nos sigue Nos manda amor Y a la gente Que sigue Consumiendo Esto Porque Realmente Le da un espacio Al arte Más allá Que es un show Y que pasan cosas Y se mezcla Lo personal Yo sé que Las eras van cambiando Todo va evolucionando Pero gracias Gracias a la gente Que lo mira Porque muchos bailarines Sueñan con esto Entonces Gracias Gracias Bueno Señores Hermoso Se viene el puntaje Ahora sí Divino Bueno Vamos a ver El voto Estamos todos muy emocionados Es verdad Lo que dice acá La amamos Acá a Tuli Señores Presenta Surfinanzas Surfinanzas Vende más Cobrando con Surfinanzas Abrir tu cuenta Y acceder a tu terminal De cobro Surpago 100% gratis Disponer de tu saldo En sus redes sucursales Siguen las chicas Ahí firme Surfinanzas Con atención personalizada A partir de ahora Vos elegís Cómo cobrar Hace crecer tu comercio Con Surfinanzas Empresas Surfinanzas Señores Votación El señor Ángel de Brito Para Tuli Acosta es otra De sus favoritas Ángel también Así Sí, sí, sí Hola chicos Buenas noches Me gusta mucho este trío ¿Qué es lo que pasa a veces En el bailando? Fue producto de la casualidad Él bailaba con Noelia Davo tuvo la desgracia De Holder En el medio Y en un momento Apareció Tuli Se juntaron Y salen cosas buenas Porque evidentemente Los tres son exigentes A los tres le gusta el trabajo Me gusta mucho todo lo que dijiste Porque esa exigencia Que es la única manera De avanzar en cualquier rubro Trabajar y amar lo que uno hace Es lo que te lleva lejos Después, bueno Viene la suerte Otros factores Pero eso es la base Así que no necesitas excusas Para venir acá No son excusas tampoco Porque siempre hacen buenos trabajos Sos una criatura pop Tan particular Tan distinta Al resto Y eso no se puede prefabricar Tampoco Viene Viene solo Después Sirve todo el trabajo Y todo lo que contabas Recién Y el esfuerzo Pero tenés adrenalina Cuando bailás Más allá de la técnica Más allá de lo lindo Que trabajan Los tres Y lo bien que se comunican Evidentemente Porque siempre Tienen algo bueno Tenés adrenalina Cada vez que bailás Tenés potencia Tenés la fuerza Bien puesta Te puede fallar algo Puede salir algo Menos mejor Que otras veces O peor Pero Siempre es muy bueno El trabajo que hacen Chicos Yo los veo Los veo en la final Así que felicitaciones Señores El voto de Ángeles Un 9 Arrancamos con un 9 Muy bien Buen puntaje hasta acá 30 Lo más alto 18 Lo más bajo Se viene el puntaje La señora Pampita Presentada por Bulldog Regaliz Bulldog Regaliz Una golosina Súper rica Divertida Para volverte Lo que no deje de probarlo Ya están en todos los kioscos Bulldog Regaliz Vienen varias presentaciones Y varios sabores Frutilla, frambuesa, tuti y sandía Bulldog Regaliz Tu mundo ácido Qué bueno, ¿no? Búscalos en Instagram Como golosina Bulldog ¿Te perdías? No, no, no Me perdía Lo estaba mirando Larry No, no, no No hay fútbol Entonces no tengo que gastarlo De San Lorenzo y Boca Señores Nueve de Ángel Votación de la señora Pampita Para Tuli Para Sandro Leone Hola Tuli Sandro Dabo Bienvenidos a la pista Bueno, lo salvé el otro día Lo primero que dije La van a romper en el barro Les tenía mucha fe Y cumplieron Como siempre cumplen Porque son maravillosos Son tremendos bailarines La coreo era muy rápida Dabo Los mataste Iban Pero a doble tiempo Sin parar No tuvieron ni un momentito Hubieron aprovechado Porque este ritmo Tiene eso Uno puede hacer algo Un poco en slow En el medio Y después arrancar de vuelta Con el ritmo Yo lo estaba esperando Pero acá no Acá fue de principio A fin Sin parar Cuidado con las piernas Bien estiradas Siempre Siempre Y hay algo que también Tiene este ritmo Que el cuerpo va Un poquito por encima Y que todavía no lo ha hecho Ningún participante ¿El cuerpo va por encima? No Como que uno en la caminata Va un poquito para adelante Ah, como es Y lo estoy esperando Estoy esperando que alguien Me lo haga bien Todavía no lo vi en ninguno Pero bueno Si los que están atrás Escuchan Los próximos Así Lo definen bien Es muy lindo este ritmo Es muy difícil Porque tiene detalle Pero eso es lo que lo hace Tan exquisito Lo disfrutamos mucho Acá en el jurado Bailaron increíble Lástima Un truquito que salió mal Ahí en una pasada Sí Que acá se ve todo Sí Pero estuvieron bárbaros igual Muchas gracias Vamos señores El voto de la señora Pampeita Para ellos es un 9 ¡Buenos! 18 hasta acá Ya tiene el mismo puntaje Anabel Sánchez Y Tito Díaz Se va una pareja En este ritmo el lunes No 12 Una Y después viene el ritmo libre Y se va una Y en la bachata Se van dos Ahí sí Y ahí ya tenemos los 8 Casi te diría finalistas Porque ese último programa Que vamos a hacer Ese miércoles anterior Al 29 de enero Que es la final Ahí en los 8 ¿Qué me está diciendo? 29-01 Muy bien Para manifestar Para manifestar Ahí terminamos Exactamente Muy bien Ese miércoles Un día de duelo Las 8 parejas Se van a someter al duelo El jurado va a meter a 3 En las semifinales directamente Y una la van a meter ustedes Ay, duelo Sí, es duelo Ese día es duelo Exactamente Exactamente La otra va a ser elegida Por el público Bueno, señores Hasta acá 18 puntos Votación de la señora Moria Kazán Hola público Fabuloso Gracias por elegirnos Cada noche En el Bailando 20-24 Aguante Hola público Enero, qué bueno A la tribuna La tribuna Jurado Me encanta Todo enero Acá acompañándonos A la periferia A la periferia Hermosa la gente Qué tesoro Aguante Aguante el equipo Mi amor, por favor Gracias Director, productores ejecutivos Personal de limpieza Seguridad Maquillaje Vestuario Todos mis amores Cómo trabajamos A la señora que nos trae comida La bombera ¿Dónde está la bombera? Allá, allá está la bombera Hola bombera ¿Cómo te va, tesora? Bueno Bienvenidos a todos Hola chicos Qué buen trío Davo Tuli, su compañero Yo creía que el 2901 No ves que el número de ustedes De competición Yo también Porque yo los veía Bueno, vamos a estar en una competición Bueno, quiero rescatar varias cosas Primero hicieron un gran baile de salón Tal vez no hubo la efectividad Esa cosa de la danza acrobática Que decís Guau Y te decís Te pones bien de pollo Pero tuvo la elegancia Que tiene el ballroom Cuando es más europeo Y no es tan latino Y en la música Que sonaba era Santana El smooth de Santana Hermoso tema Que es como un liso No, una cosa No, es súper Y yo vi que Tal vez faltaba un poco de línea Pero muy logrado Todo lo que sea elegancia Y me gustó mucho El recorrido de la pista A mí me pareció Que no tuvo fisuras En cuanto a la señora Esta chica Tiene una cosa Que para mí no tiene nadie Que es que mira los ojos Y como ella es chiquita Cuando lo mira usted Parece como que están Suazeneguer y De Vito Ella lo mira así Qué tesora Y me parece una niña No, parece una niña No con su padre Con su hermano Tienes una cosa tan especial Primero mirar a los ojos Contacto visual Muy poca gente establece Más en el mundo Que tenemos otro día Que todo el mundo Se comunica con la pantalla Entonces la gente Tiene que recobrar El contacto visual Porque es tan importante Ahí empieza El primer flash Del ser humano En cuanto a piel En cuanto a reconocimiento En cuanto Te estoy hablando Y me mirás Estoy hablándote Y me registrás Bueno, en ese sentido Ella tiene una personalidad Como de duendecita De un angelito Una hada No sé Una cosa como De otro sistema solar Muy encantadora Muy carismática Y le creó todo Y no El vómito tuyo Lo encontré Como No lo encontré Mismo lo dijiste Como una excusa Y después que habías bailado Ese vómito también Está bueno, mi amor No es una enfermedad Todo lo que tiene que salir Si viene por acá Adelante y por atrás Pero tiene que salir Si no te intoxicás Te intoxicás Pero bien en el sentido No farmacéutico De la palabra O quíbe, médico Te intoxicás De tu propia adrenalina De tu propio quilombo Es bueno sacar Todo Todo Así que eso No te perjudicó Te benefició A mí me gustó mucho Porque vi elegancia Davos Sos un gran puestista Los chicos El compañero es Un regio Tuviste un leve En la bajada del truco Vos te patinaste Un poquitito Fíjate vos Mi querido El compañero Ay, parezco Galmarini Siendo compañero De todo el mundo Me contagio Aguante Galmarini Me muero Me gustó mucho Chicos Bienvenidos a la pista Seguí en esa Sos una Decretá 29 del 1 Estoy ahí No sé si el 29 O el 28 Pero al 29 Por ahí estamos Ok, decreten Decreten Mi voto secreto Ahí está el voto secreto De la señora Moria Gazán Votación final del señor Aníbal Pachano Muy buenas noches chicos Bienvenidos a la pista Felicitar En primer lugar Este trío Y sobre todo Lo que quiero recalcar Qué bueno Que empiecen a ser Un nuevo mundo Del espectáculo Creo que sos Una figura Muy interesante Muchas gracias Una mezcla de duende Campanita ¿No? Que te dije ya Varias veces Y me parece Que sos re importante En un trabajo Como este Y en esta pista Que todos se quejan Ahora ha bajado La queja Cosa que me parece Interesante En esta final Me parece que está Re bueno Reconocer el laburo Y el esfuerzo De todos En una disciplina Que es no difícil Súper difícil Y lo que tuvo Fue garra Pisada Más allá De lo que marcó Pampita Que tiene razón Que falta Ir con el cuerpo Un poquito Hasta adelante Un poquito Y sobre todo Los varones Creo que Es un trío Maravilloso Mi nota Vamos Señores Nueve Meten 27 puntos Casi te diría Que con Noelia Marzol Y Johnny Lazarte Y Conti Romero Y Zizudia Que también Casi están ahí Entre los mejores Y ahora Este 27 Tulia Costa Y Sandro Leone Que es el segundo Puntaje más alto De la ronda Casi estarían Entre los 11 Mejores del certamen Felicitaciones Son pocos pasos Que faltan Ay que nervios Te juro El otro día Llegaba a mi casa Y me largaba llorar Y a la nada Y lo miro a mi novio Y le digo No sé que me pasa Y me dice Gorda no dormís Estás a full Pero que esperas Tipo estar Tu novio lo veo Super tranqui O no Si El es re Y vos venís a full El tenemos un código Que es yo lloro No me preguntes por qué Yo lloro Entonces me ve llorar Ya se te va a pasar Ya se te va a pasar Así que Pero estoy en esa instancia Donde lo disfruto Donde el cuerpo Está así Donde Todo Pero la verdad Que estamos muy contentos Se viene algo muy lindo Que ya venimos preparando Porque Ahora se viene un ritmo Que es libre Ah Va a estar increíble Ah si Espero Va a estar bueno Va a estar bueno Viene Lo spoileo No no digas nada No me deja que diga nada No 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 tiene que decir nada Estoy muy contenta Y como siempre Muchas gracias Gracias por valorar el esfuerzo También Y obviamente intentar mejorar Aún más Te queremos Vamos Tulia Gracias Vamos Chicho Gracias señores Se va Tulia Costa Que la rompió Que la rompió Yo creo que hasta acá tenemos Tres me parece Entre los mejores Para mí Noelia Marzol Ya está con ese puntaje Coti Romero Para mí se metió Coti se metió Entre los para mí Entre los once Con ese puntaje Con 25 Y ahora este 27 Tulia Costa Lo mete a ellos Para mí Entre los once mejores Ahora hay que buscar Los otros ocho No sé si eran en la sentencia En el teléfono Donde Pero vamos a ver O el jurado Vamos a ver Si alguno baila a este nivel Bueno Se viene la segunda Marja de esta noche Presentada por Style Store Obtenir la mejor calidad De sonido Y toda la potencia Que necesitas Para disfrutar De tu música preferida En Style Store Encontrasta 6 cosas sin interés En las mejores marcas Internacionales En parlantes Y lleva tu música A todas partes Ingresa ahora al QR Que aparece en pantalla Y descubrí Todas las propuestas De audio Que tiene Style Store Para vos Me encanta Señores Se viene una de las parejas No digo más polémicas Del sartén Pero el otro día Fueron muy votados Por los compañeros Lo agarraron Hasta le tiró Acusaciones ahí De maltrato Lourdes a él Durísimo todo Pero bueno Tremendo Ahí está el padre de Neno Hola papá El padre que está más bronceado El padre de Neno Tomó vacaciones El padre de Neno Por lo menos Tiene una pelopincha En su casa Claro Tiene una pelopincha hermosa Tiene una pelopincha En su casa Ah perfecto Es un brujilis Y quién es la rubia Que está delante Es su novia No La pelopincha No parecía como Laurita Fernández Ah si es verdad Tiene algo de Laurita Pensé que había venido Laurita Bueno Señoras y señores Vamos a Lo echaron del camarín Estoy acordando cosas Ahora Lo sacaron del camarín Señores Vamos a presentar La segunda pareja De esta noche Fuerte el aplauso Para presentar A la diosa A nuestra compañera Acá A nuestra compañera De las bailarinas Nenu López Y al señor Martínez Salve Hola 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 Salve Hola Nenu 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 lo pide Ah Parece una pareja De Volrute De verdad Como vino Nenu Muy 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 Volrumnera Muy qué Sí Así como ¿Entendiste? Así Sin levantar los pies Lo que había dicho el jurado Paso para adelante Para adelante Que vas a caer a la mierda La cárcel Tremendo Viniste Entraste con todo Tomé cuatro clases Y ya me creo Volrumera ¿Te sentís una Viva a decir una Noelia Marzolo Está bárbara acá? Sí, claro No, no No es una falta de respeto Para Noelia Pobre Yo aprendí a bailar Volrum Hace cuatro días Estoy re feliz Hace cuatro días Nunca antes habías bailado Volrum Pero estoy muy feliz Y ahora tengo ganas De seguir estudiando Muy bien Vas a seguir estudiando Volrum Sí, me parece Mirá Ahí tenés una profesora Que es bárbara Sí, ella me enseñó Ah, ella te enseñó Justamente por eso está acá Por eso no sabía Por qué estaba acá Perfecto, muy bien Es la más La rompe toda Y usted cómo Bueno, durísimo Lo tenía tu compañero con vos Te quedaste mal No, no No me gustó lo de Lourdes Eso sí Tirando fruta como siempre Diciendo cosas que no chequé Como siempre Sí, sí, siempre tira cosas ¿Viste? Cuando se queda sin contenido Más que nada Se agarra lo que puede Para ser protagonista Todo el tiempo Pero bueno Igual es feo usar esa palabra Que usó Que es malos tratos O maltrato Acá trabajo hace un montón de tiempo Usted me ha llamado Más de seis años seguidos Nunca le dijiste eso A una chica Acá en Maquillac Jamás Si sucedió Fue un malentendido Y creo que lo que pasó Fue un comentario hacia Nenu Nunca jamás No con vestuario Con nadie Ni con un cámara Ni con un técnico Ni con nadie en el control Todos me conocen Trabajé en casi todas las áreas En contacto siempre Así que Me siento acá como en familia Recontra querido Respetado Y yo respeto a todo el mundo Y lo peor de todo Es que Lourdes Se falta el respeto A sí misma Y también al Chato Porque el Chato No quiero creer que piensa Que su marido Con quien duerme todas las noches Va a contratar Alguien que maltrata Le tocó al Chato Y de golpe Me dio un Culpa del Chato Es como la piñata Cuando la pifiaste Y fue al Chato Le pegaron un patazo en la cabeza Marce se llega fácil O sea Si dice que yo maltrato a la gente Nadie va a contratar Alguien que maltrata No creo que Fue el otro día Lo vio el otro día No dijo que Así sos Después en notas dijo Que siempre tiene malas formas Malos tratos Para nada Para nada Bueno y los compañeros tuyos Te sacaron del cabrón Y no Eso es un juego Es una parte de convivencia Igual viene un momento Que todos quieren A ver Acá se juega todo Obvio Hay algunos que Yello está muy bien Lo banco Fue de frente Me lo dijo también en privado Después vino acá Se la bancó Me votó El resto votó tibio Acompaña en cadena Lo que dijo Yello Conejo Brian Etcétera Etcétera Ok perfecto Bueno Algún día se van a casar Ustedes dos ¿No? En marzo No te le ganas Nenu mamá Yo te veo ¿Sabés que te veo mamá Tipo una Noelia Marzola Así como inesperado? Sí, sí Con dos pibes Uno en cada brazo ¿Dos pibes? Y salgo cuidando a los pibes Con dos pibes Uno en cada brazo Sí, dos Pobre chica Tengo 20 años Marce Faltan como 15 15 A los 35 pensás ser mamá Un poco más de jugada necesito Necesitas más buenos Ahora estás con Martín No, pero salgo con él y todo Pero cuidar un pibe Ahora no No, claro Pobre la pega la pera No se ve ahora No, no, no Me encantaría más adelante Obvio Muchos hijos también Soy como vos en eso Tres, cuatro Me encantaría Perritos Perritos Arranquen, eh Perrito qué? No, no, digo perrito Ah, yo digo No, no, pensé Pensé que así En el medio de los pibes Ah, tener perros también Eso lo podés tener ahora Pero tener perros Lo tenés en cualquier momento Una camioneta cuatro por cuatro ¿Eh? ¿Vas a adoptar un perro De los que hay dos mil refugios? Tenés perros Podés tener cien perros Es buena esa Como un comienzo Totalmente Bueno ¿Cómo? Locuemos entre los dos Podría ser algo lindo Entre los dos que cuidan a un perro ¿Le gustan los perros? Sí, pero yo soy muy colgada Son más Peter y Paula Es muy colgada ¿Qué significa, Nenú? Tengo una gatita Y la cuida más mi papá Soy un desastre yo Yo le doy mucho amor Pero me olvido Te olvidás de la gata que está ahí De que come Que come Toma leche Eso no Olvido de limpiar las cosas Ah, de limpiar la caca De la gata Y de la gata Y todo Claro O sea, y va arriba De las alfombras ¿Alguna vez fue a la casa de Martín Y le insució? ¿La gata? Soy muy desordenada Es muy desordenada La amo, la quiero un montón Obvio Le cuesta un poco el orden Le cuesta, le cuesta Ah, qué tremendo ¿Y los horarios cómo es? No, no, bien En eso sí No, no, son muy cumplidoras No, el tema es a la hora de limpiar Ahí está el tema Ahí está Para la convivencia hay que resolverlo El caos A la hora de limpiar yo Me voy y me hago la dormida Se hace la dormida Perfecto Bueno, señores y señores Se viene la segunda pareja de esta noche Se viene Martín Salguenero López Vamos a ver Vamos a ver Señoras y señores Presentado por Somier Center Somier Center Último momento llegó el Super 6 La Somier Center Cuenta con una amplia variedad de colchones Y Somier para que puedas elegir Aprovechá los últimos días Para pagar en hasta 18 Cuántas sin interés Además no te podés perder un 70% de descuento Conectá con tu descanso Te lo regalan El Somier Center Somier Center Señores, vamos a ver si se llegan A las últimas instancias En este programa Así que vamos a ver Quién está ahí Quién será el ganador Cuáles serán las semifinales Los días jueves y viernes anteriores Al 29 que es la final Se vienen Martín Salguenero López Música maestro Se la juegan acá en el Ballroom Vamos Vamos chicos Música maestro ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bueno. ¡VAMOS! Muy bueno, señores! Mirá, ustedes, acá se levantaron, me parece más como una cuestión gremial. Vamos a levantarse. Es una especie de CGT de Las Bailarinas, Escler outside. eclera de bailarines. Es que las bailarinas, los bailarines son una cofradía, Como que te metés con ella, tocas a uno y tocas a todos Entonces si baila una que es bailarina Que representa a las bailarinas Se levantan No digo que bailó como el traste Pero digo, aunque se caiga Sí, 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 se entiende Es como tibio, ya lo ves en la levantada En algunos se levantan, vuelan Y en otros nos tenemos que parar Que es compañera, compañera Es una media, una cosa Los mollanos de los bailarines son acá Bueno, señores, vamos a ver El pontaje del jurado Para Martín Salguenero López Están jugando Pasar a la próxima ronda Están entre los 11 mejores Presenta Seitu Se siente el calor Y no puede faltar un rico helado Seitu para acompañarte Probá la línea Seibón En su exquisita variedad de chocolate blanco Ahí Jope tiene un heladito A ver, para usted Chocolate blanco, almendras y cookie Con corazón de dulce de leche Qué rico, Marcos Y exquisito baño de chocolate Eso es una delicia No esperes más Y acercate a una tienda de helados Seitu Y sorprendete ¿Quién está? Torino, es el fondo Y sorprendete Ah, ya está, sí, sí Sorprendete Hola, Tonino Con el sabor, la calidad Y la más amplia variedad En helados Seitu, sos vos Soy yo Dele uno a Tonino, por favor Sí, dale a Tonino Porque sale justo En el plano suyo Sale Tonino Que sigue viniendo Tome, Tonino Desde el primer día del programa El que desapareció El que desapareció fue el Mago Sin Dientes Anoche estaba pensando en casa No me podía dormir Se fue a Mar del Plata Está trabajando en Mar del Plata Perfecto, perfecto Bueno, señores Vamos a ver el puntaje Votación del señor Ángel Que hubo un episodio con Nenu Que entraste Y la elogiaron mucho a ella Y como que no te elogiaron a vos Te pusiste nervioso No sé si fue literal el pelotuda Que le dijiste No, por eso Ahí estaba el tema Ok, pero las chicas Sí lloraron Y sí la pasaron mal ¿Ah, sí? Con tus formas No, lo de llanto No me consta Y todo eso Bueno, por ahí no lloraron Delante tuyo Ah, bueno Pero cuando te fuiste Se pusieron a llorar Y pasó dos veces esto ¿Cuál fue la segunda vez, Ángel? La segunda cuando fuiste A encararlas Después de lo que dijo Lourdes Sacar en la pista ¿Ah, el otro día? Sí No, pero ahí fui a preguntar ¿Qué había pasado? Lo del malentendido justamente Bueno, no sé No le gustan tus tratos Si querés acomodarlo A tu versión Vamos a ver de vuelta Trata de modificarlo Porque no la pasan bien con vos Y lo dicen Todas las chicas de vestuario Qué raro Todas No es raro Lo dicen en cámara Cosa que nunca hacen Porque acá la gente Que trabaja detrás de cámara No habla Así que No seas soberbio Y trata de rectificar eso O de fijarte Si no, haces lo que quieras No, no, obvio Te lo digo porque Lo cuentan públicamente también Perfecto En privado nunca Por eso ahí estaba el tema Bueno, lo cuentan a cámara No, está bien Pero sí ¿Qué más querés? A mí nada, por eso Eh, Nenu Me encantó tu arranque Entraste Tremendo Bomba Bomba Más allá del sindicato Allá que te apoya Entraste con una fuerza Me parece que tenés Mucho hambre Y lo digo en el buen sentido Muchas ganas de crecer Muchas ganas de ir para adelante Obviamente lo ensayaron En pocos días Como todas las parejas Martín tampoco Es bailarín Y lo llevó todo lo bien Que pudo No son una pareja De ballroom Pero Nenu Me gustan tus ganas Son como plastilina Me parece Si le das Si le das Si estudias Y te pulís Podés hacer grandes cosas Porque tenés gracia Tenés algo En la cara En la forma de mover Tenés esa vocecita Y en la forma Que decís las cosas Que sos graciosa Aprovechá Estudiá Porque creo que tenés Un gran futuro En este medio Chicos Me gustó Señales El voto de Ángeles Un 7 Vamos todavía Votación De la señora Pampita Presentado por La Reserva del Oeste ¿Te gustaría ir a un lugar Tranquilo? Te presento La Reserva del Oeste Ya tengo un lote ahí Tengo que ir a conocerlo Un megaproyecto Sobre Ruta 6 A solo 3 minutos De acceso a este Cuenta con algo más No, con más de 4.600 lotes Es un sueño Tenemos que ir a vivir todos En una gran comunidad Es un sueño para tu familia Un lugar en cada lote Andá a conocer La Reserva del Oeste Un mega barrio Al alcance de todos Sabés vivir con todos Entre nosotros Por Dios todo el año Al alcance de todos Informate en La Reserva del Oeste Punto com punto ar Votación Ahí está Tu nuevo barrio Mi nuevo barrio ¿Ya te lo dieron? Votación Claro Bolívar No me lo dieron todavía Pero bueno Me dijeron que lo tengo ¿Ya te lo dieron? Alambralo por las dudas Espero firmar Bueno Lo voy a alambrar Por las dudas Votación De la señora Pampita Después del 7 de Ángeles Hola chicos Bienvenidos a La Pista Hola Taro ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno Facu A mí me gusta mucho Esta pareja Siento que Los dos están aprendiendo Entonces es difícil Porque a quién evaluamos De los dos Nenu también aprendió Un ritmo nuevo Entonces no la pude evaluar Tampoco como una bailarina Porque es algo Que también tuvo que Incorporar muy rápido Y lo hiciste muy bien Para los cuatro días Nada más que tuviste de clase Pero bueno Yo en este Me enfoqué más En Martín Traté de mirarlo más a Martín Y ver cómo había evolucionado En un momento Te vi zambar bien Y dije ¿Por qué no le pusieron Más de esto? Para que te luzcas Si no había mucha Caminata Caminata Sin hacer nada Y en el momento De bailar Bailabas ¿Nos mostrás Cómo zambás Un poquito? ¿En serio? Así para atrás Un poquito Entonces yo dije Pónganle más No sé Que baile más Martín Me dio un Tito Díaz Le sale ahí Me dio un Tito Un Tito Díaz Como electrificado Tito baila Como una zapada Como que le ponen la corriente Cuidado con olvidarse De marcarle cosas A él en la coreo Él tiene que bailar Porque está en competencia Nenu Hizo todo lo que pudo Le puso fuerza A todo Pero Él también está participando Entonces tienen que ponerle Más coreo También al hombre No se olviden Facu De esa parte Sí Para mí bailó un montonazo Él Increíble El porte que tuvo Laburamos un montón En el paso básico En los pies Y en todo el recorrido De pista En las caminatas También le podría haber puesto Un poco de cadera Un poco de brazo Lo relauramos Lo relauramos Lo prometo Yo lo venía caminar así Bracito abierto Pero no había mucho más Sí Del baile Del paso Perfecto Así que bueno Me quedó debiendo ahí Una parte de Martín Pero tiene que ver Con el montaje Yo creo que sí Si lo hubieras intentado Algo nos hubieras dado Por lo menos No Estuvimos pocos días Bueno ya saben Y dijimos Vamos a lo seguro Bien hecho Creo que salió bien En mi caso me sentí cómodo Así que nada Lo que hice estoy conforme Me voy contento Creo que por primera vez Me voy como contento Con lo que yo hice al menos Bueno voy a subir un punto Por Nenu Vamos Un punto por Nenu Pero Martín me quedaste Debiendo con los pasos Señores Me faltó de Martín 7 de Ángel Y vamos a ver El voto de Pampita Es un 7 14 hasta acá No está mal Te digo Votación De la señora Moria Kazán Bueno chicos Bienvenidos a la pista Que parejita esta Los hambrientos Está bien Hambrientos quieren llegar Y llegan Está bien Está muy bien No me gustó demasiado No Paso a ¿Por qué? No me gustó demasiado Primero Cuando bajó ella No me bajó En actitud de barro Me bajó Creo con Más desarmadita Que nunca Fíjate Como si vinieras A bailar Chacha Pero no chacha De ballroom Viste que todo el mundo Desde la entrada Yo empiezo a juzgar Desde la entrada Así que los jugos Los señores de seguridad Los que están acostados A todo el mundo Sobre todo ustedes Porque todo forma Parte del show Pero vos bajaste Todo medio desarmadita Martín te acompañó Mucho En esa Era como así Y mucha risa Me parecía Que no correspondía Si vamos a tratar De meter elegancia O algo de barro Y no sabemos Si no No tenemos mucho En el coso En lo que es el paso En la secuencia De los pasos Por lo menos meter Gestos Que no todo el tiempo Se ría Porque estamos En el certamen Final Esto es final 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 Y se supone Que estos señores Son los mejores Entonces yo les voy a corregir Los defectos que vi Mandar No te vi demasiado cómoda Te vi un poco Con susto Tenés un gran ángel Eso ya te lo dijimos Mil veces Y la que te elegí La chica del sándwich Es diferente Fui yo Así que mirá lo que yo vi No que te elegí yo Te vi Que ibas a hacer otra cosa Más que pasear Con un sándwich Así que creo profundamente En vos Y también en Martín Porque es un gran ambicioso Está bien En este caso Yo vi cuatro imprecisiones Notorias Y a tu cara Que trabajás mucho La corio fracial El barro No es cara de estreñimiento No tranqui Relájen la cara Corio facial Estoy disfrutando La estoy acá Cuello más erguido Y nadie me hizo el bounce ¿Saben lo que es el bounce? Es la pelvis Para adelante Y ese serpenteo Se llama bounce Como el chase También de los términos Que le digo Porque para que la gente Entienda algo Paso para un costado Otro paso para otro Son términos del barro Así como el Qué sé yo Es todo en francés En inglés Es un quilombo Pero lo fundamental Es lo que se ve Lo que se ve Y lo que resultó Ahí me quedó Igual Le rescato Los valoro mucho Como ensayan Y como se entregan Al certamen Más allá de tus dificultades Personales Martín Que me parece Me parece Que estás No sé cómo decirte Como medio resentido No estás totalmente Relajado en tu espíritu ¿Qué es lo que te pasa? Hay algo como de enojo Que por más que la quedas Caretear Se te nota ¿Por qué estás enojado? No, no Me sentía bien hoy No, pero lo disimulás fatal Mi amor Porque hay una cosa Acá Hay algo que decís Tengo bronca Más allá de Lourdes Más allá de que Tus amigos te dicen Que son un billete de tres Algo te pasa No, no, no Ahora me pasa Que quiero rendir Quiero estar bien acá Y realmente me cuesta un montón Ensayo un montonazo Y nada Y de verdad Se me complica Pero bueno Intento hacer lo mejor posible ¿Es eso Bailer nada más? Para mí es eso Sí, sí Otra cosa no hay No, no, para mí no Ok, bueno Me falló el tercer ojo Entonces Que yo me creo la psicóloga Bueno chicos Ahí Ni mal ni bien Ni Ok Perfecto Señores Lo vamos a conocer El lunes El voto secreto Ahí está la sentencia Entre todos los participantes Y después conoceremos El voto secreto De la señora Moria Cazán Se viene el voto El señor Aníbal Pachano Presentado por Bitson Bitson Atacaseban 14 puntos Yo sé Que te invita a vivir La mejor experiencia Vas a poder disfrutar Los slots Casinos en vivo Las mejores cuotas En eventos deportivos Además duplica Tu primer depósito Hasta 50 mil mangos Ingresá ahora A Bitson.bet.ar Y enterate Porque es el casino online Más divertido De Argentina Sí Ya sabes Jugar responsablemente En Bitson Tu sitio de apuestas online Vota el señor Aníbal Pachano Muy buenas noches chicos Bienvenidos a la pista Bueno Eh Nenu Me gustó El inicio Y después Empezó Un acorio Común Como de un chacha Común El ballroom Tiene otra línea Que Lo marcó En el inicio Y después Se fue como Diluyendo Pero voy a valorizar Digamos Lo del varón Que es difícil El varón Es mucho más difícil Que la mujer Porque es el que lleva El que acompaña El que camina El que sostiene Con precisión Entonces Ahí hubo Como varias cosas Complicadas Para lo que me imaginé Una gloria Vamos Porque no apostaba A nada más Porque Me parecía gracioso Una vez que lo vi Caminar en el pasillo Eh Y coincido En que Tenés que largar El tema De la bronca Porque No aflojas Y eso también Tiene que ver No solamente Con que el gimnasio Está divino Ir al gimnasio Y tener un lomazo Pero eso Viste Contrae Al músculo No elonga ¿Está? Tiene honga Y para Y para Y para Este trabajo Tenés que hacer Un trabajo De elongación Grande Pero no solamente Pero es fuera Del gimnasio ¿Se entiende? Sí, sí, sí En tema de baile Y creo que eso Es lo que está Contracturando Entonces Es divertida la pareja Es picante Pero tampoco sé Si se la terminan De bancar En esa picantez O en ese juego Mediático Que quieren hacer ¿Se entiende? Entonces ahí hay Como una cosa dual Que me falla Me molesta Bueno Aflojen un cambio Señores Ahí está Y el voto De Aníbal Es un 5 19 Es el segundo Puntaje más bajo Nos llegan a 20 Y el de 20 También está complicado Para ir al Sarmiento Y el de Bayona Yo también te diría Que están Están todos ahí Bueno Es la parte de abajo Y después Van los de arriba Los que casi están pasados ya Nada A pelearla Vamos a ver Los puntajes después Pero nada Agradecerle a Facu Por todo el apoyo También a Agos Ni hablar a Nenu Que nada Son días muy intensos Queremos dar lo mejor Queremos llegar muy lejos Así que nada A darle todo Hasta el final Métanle Me encanta Y a no ser tan colgada Nenu Ay sí Perdón Gracias al jurado Por las devoluciones Perfecto Bueno gracias No respondió No colgada Es que es colgada Ya me imagino Es colgada El día que sea madre Se va a dejar el hijo Dentro de la camioneta Y va a cerrar la puerta Bueno señoras y señores Se ven la tercera Pareja de esta noche Presentada por Brahma Brahma te invita A tener música en la cabeza Y hasta mira en tu lata Conseguir la nueva edición Limitada De latas y botellas Dedicadas a Pablito Lescano Mirá Y a la Juapi Qué bonita que son Son hermosas Una buena birra Y yo estoy de la mañana Con cuatro almendras Bueno cuatro almendras Y una birra Y una birra Ahora es tremendo Qué bueno lo de Brahma Y ahora ya sabés qué Llevar la próxima junta Es que no llegué a comer En todo el día No estás comiendo poco Se me pasó el día Entre tantas cosas Te digo en un momento Me di cuenta Y ya eran la dieta Tres almendras Las almendras hay que activarlas Sabía No combinás nunca Una otra Especita Señores Brahma Presenta La tercera pareja De esta noche Vamos a presentar Atención Uruguay Se viene El único extranjero Que quedó acá en el certamen Es verdad En la última gala Quedó sentenciado Fue salvado en último lugar Por el jurado Vamos Dice que espera El apoyo de la gente Para seguir un poco más En el certamen Fuerte el aplauso Gran artista Fuerte el aplauso Vamos a presentar a ella Que es una diosa A Camila Lonigro Y al señor Maxi De la Cruz Que elegancia Vamos El debutante El debutante en el Broadway Vengo del teatro Vengo espectacular Gracias a toda la gente Increíble Los esperamos el jueves Que viene con otra gran función De Maxi Cómico Vamos Ya estamos debutando bien Gracias Marce Gracias por el aguante Y estoy muy feliz Muy contento Emocionado Muchas Y ahora estar acá Nada Es como muchas emociones juntas Pero hermoso Y agradecido A la vida A la gente A vos A todo el mundo No puedo pedir más Estoy muy feliz Muy feliz de verdad En serio Me encanta Me encanta tenerte acá Acá tenés que dar todo Lo que te dijo Pampita Lo que había visto De vos En las primeras galas Exacto Vos sentís que en un momento Vino una caída Totalmente Si si claro Y el ojo de Pampita Creo que fue muy bien Y las palabras también Y creo que también Es un tema De sentirte cómodo Capaz con el ritmo Y con el estilo Y con este ritmo Te sentís cómodo Muy cómodo En serio Si 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 Como las primeras veces Y me encanta Que venga tu mujer Aunque no sepa La dirección del negocio Que tiene ella En Montevideo Que esté acá bancando Yo te mando A la reconferencia De la Lore Y te digo Escuchame Si fuera ella Si te digo ¿Qué te pasa flaco? Yo te acompaño Todo el tiempo Toda la gala Nos quedamos hablando Un momento con ella Cuando vos te habías ido El otro día No para llenarle La cabeza a ella Al contrario Tampoco te salí A bancar mucho yo A vos Porque digo No puede ser Que tu marido No conozca La dirección del local Es verdad Ya lo tengo tatuado Me lo tatué Me tatué La nalda Es como que ella Se tatúa el amor Lo tiene ya dentro Y no necesita tatuárselo Ya lo tiene Ya lo tiene dentro El amor Para una demostración De amor Es saber la dirección El amor Con la dirección Del local Está mezclando todo No tiene nada que ver Todo tiene que ver Te van Gracias Muchas gracias Lo hablamos el otro día Lo hablamos los dos Y para mí tiene que ver Es una muestra de amor Saber dónde Dónde trabaja uno ¿Entendés? Yo por ejemplo Ya todos saben Los que me aman a mí Que yo trabajo acá Cuyo tal 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 Decime la dirección De Milet en Perú No Decísela a Marte Dale La de Perú No la tengo Barrio ¿Qué barrio por lo menos? Barrio No sé No es un departamento Con vista al mar He visto fotos Pero bueno Un día voy a ir Pero no Está bien Pero no Pero pará ¿Cuánto hace que están ustedes juntos? Veinte años más o menos Veinte años Contra Tres, cuatro meses No es lo mismo No es lo mismo Pero tenés que saber ¿Me hacés así? Bancame a mí Pero obvio Siempre No puedo creer esto O sea Me están Sí, obvio Bueno, ya me lo aprendí igual No, no, no Ya no es ario No es ario Diría No es ario No la tiene tampoco Y acá Esa ¿Vio lo que le dijo? ¿Vio lo que le dijo? ¿Vio lo que le dijo? Por lo bajo ¿Vio lo que le dijo? Vos lo viste Pero no se vio ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No me mandes al frente Dale Pero no es que es lindo Es una mala palabra Pero linda Como diciendo Perdón, perdón Hijo así le dijo Mentira, mentira Es como que ella no se vio al teatro Pero como dice Tienes razón Yo te diría lo mismo Aparte es brava, ¿eh? ¿Sí? Después de todo esto Yo me dije Sí, obvio Brava, bien Me encargo y me dijo ¿Pero de verdad no te acordabas De una parte de yo? No, te juro que no me acordaba Pero vos sos tonto Yo me imaginé que iba a ti hoy Yo la piqué un poco más después ¿Y vos la llevaste más todavía? Sí, iba un poco más Al las tres de la mañana Me despertó y me dijo ¿Cuál es la dirección? No sé Le dije No sé Y tiró el aire Perdón, perdón Tirelli La señora hace cera, ¿no? ¿Qué? Cera, cera, cera Depilación, todo Sí, claro Depilación no cera Tira de cola Te hiciste, guapo No No me animé a tanto todavía No, no quiere venir Cucera duele No, no quiere venir Lo vamos a hacer un día Ya no Vierna sí, perdón Ah, es como Jope Que está todo depilado Todo completo Es decir, lo deportistas A mí me gusta A usted le gusta No le gusta tener pelos en el cuerpo Me lo dijo un día Nada, en ningún lugar del cuerpo ¿Y Melvis también? Ningún lugar Jope un día me lo contó Estuvimos hablando de eso Yo le digo ¿Pero cómo haces? No, me dice depilación definitiva Usted es muy coqueto Dígalo, Jope Después de mucho tiempo De depilarme Dice la depilación Es una decisión como de vida, ¿no? Porque yo a mí ¿Qué sé yo? En algún lugar Que te entren ahí a depilar Es raro No, no me gustan los pelos Está totalmente depilado ¿Usted? Sí La tira de cola también ¿La tira de cola también? Se hizo todo Todo ¿La tira de cola también? Todo, todo, todo ¿Moritán está todo depilado? No, me muero si se va a depilar Me muero ¿No le gustan los hombres depilados? Tan metrosexual No me gustan O sea que Jope sería un metrosexual Sí, Jope No, bueno, no sé Metro y medio Pero todo Jope Todo, todo, todo Todo, todo Jope todo No deja ni un pelo en ningún lado Nada, Jope no le gustan los pelos Ya me lo dijo a mí Solamente lo de la cabeza Tipo bebé Bueno, señores Ahora es su especialidad Las profundas Las profundas Le viene la especialidad suya No, no sé si es mi especialidad Pero me siento cómodo De verdad Me sentí cómodo, sí Me gusta, me gusta Y aprendo, aprendí Estoy aprendiendo Estamos aprendiendo Vamos a ver Vamos, vamos Señores, se viene, atención Maxi de la Cruz Se viene con Camilo Negro Presentado por Scora Scora Sigan los amigos de Scora Con Scora de imaginación No tiene límites Hasta el 31 de enero Te esperamos Junto a los más peques En el Palador Salvador Gaviota de Pinamar Mirá que lindo, Marcia Para desatar toda la creatividad Hermoso lugar Actividades totalmente gratuitas Ajá Ya me tocó la cerveza Además Vas a poder conocer Toda la línea Mochilas, cartucheras Lanceras Y accesorios increíbles De la vuelta al cole Más divertida Se da vuelta al cole Fue increíble Sí, Marcillo, ya estamos Lo acabo de retirar Lorenzo del cole Y ya vuelve al cole Escanea el código QR Y conoce más de Scora Scora Está con vos Vamos, Scora Señoras y señores Se viene Maxi de la Cruz Camilo Negro Tercera pareja Tercera pareja que va a bailar Esta noche Acá se están jugando Todos Un puesto Casi te diría En las finales Se viene Camilo Negro Maxi de la Cruz Atención En el Uruguay Música Maestro Vamos Vamos Maxi Tercera pareja que va a bailar Tercera pareja que va a bailar Música Bueno, vamos todavía, me encanta, muy bien, vamos todavía y Barbie festeja que la terminaron bien. Fue difícil, transpiró Barbie, transpiró. Pensé que se quería despilar acá abajo. Señores, tremendo baile, vamos a ver qué piensa el jurado de este baile. Señores, si viene el voto del señor Ángel Debrito, a ver cómo lo ha visto Ángel, que está serio hoy. Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, varias cosas. Maxi es un gran artista, pero voy a hacer algo feo, lo lamento. Me parece que llegó tu techo en el bailando. Como que no podés avanzar ni en sorprender, ni en impactar, cosas que te pasaban las primeras galas. Quizás es la falta de tiempo. No sé Barbie, vos me dirás, porque fuiste coach. Están ensayando normal. Tenemos el mismo tiempo que todos siento que bailamos un montón. Hicimos el básico que es difícil, recorrimos, trucazos, salieron bien. No, a mí me parece que estamos bien. No sé, es el tiempo que tenemos todos. Obviamente que tenemos también los coach, menos tiempo para diseñar, menos todo, por supuesto. Para ir puliendo las cosas. Bueno, puede ser, puede ser, no sé, me pasa a mí. Por ahí es personal. Camila es una bailarina excepcional. Ya toda la entrada, la bajada. Divina. Todas esas cinco horas que estuvo Maxi sentado en la silla, te luciste a lo loco. Estuvo bien bailado, obviamente. No falló nada de lo que hicieron, pero no me está pasando nada con esta pareja. Ok. Hoy no. Señores, el voto de Ángel es un 4. Un votaje más bajo que ha puesto en esta ronda. Señores, si viene el voto de la señora Pampita, guarda, porque hoy lo más bajo es 18. Presenta el voto de Pampita, Placa San Francisco. Placa San Francisco. Divina. La única solución que limita la humedad de forma definitiva. Y en solo 24 horas es limpio, fácil, rápido y con 10 años de garantía. Más de 100 franquicias de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Escanía el QR y pedís ya sus alimentos gratis en tu domicilio. Placa San Francisco.com. Más de 45 años haciendo tus espacios más lindos y saludables. Placa San Francisco. A ver, 4 de Ángel sorprende esa nota en este ritmo. Votación de la señora Pampita. Hola, chicos. Bienvenidos a La Pista. Hola, Mambi. Cami, Maxi, Barbie. Bueno, me pasó que se me hizo muy largo hasta que empezaste a bailar. A pesar de que Cami divina ese arranque cinematográfico. Bueno, ese mono que le queda espectacular. Su developé que le llega a la pierna, a la oreja. Todo hermoso. Pero estaba esperando que bailes. Y cuando llegó el momento de bailar, me quedé con gusto a poco. Sí, hiciste el recorrido. Eso es el paso básico. Pero me faltó la cadera. Me faltó los brazos. Me faltó un montón. Y encima te di poquito bailar. Se me hizo corto. Más los trucos y todo. Como que quemaron mucho tiempo en pose, pose, pose. Y yo te quería ver a vos. Estaba esperando verte a vos bailar. Ya a esta altura vamos a estar viendo minuciosamente a los participantes. Por más que estén acompañados de excelentes bailarines que los acompañan, están en competencia ustedes. Así que no pierdan oportunidad de lucirse. Pongan mucho paso en las coreos. Disfruten. Aprovechen al máximo. Tienen que hacerse ver. Tienen que decir, acá llegué a ganar. Y eso hoy en esta coreo yo no lo vi. Bueno, perfecto. Tampoco le gustó a Pampita. Señores, el voto de Pampita es un 5-9 hasta acá. Puntaje bajo. Re marro. No, recontra, remada y contra la corriente. Venimos acá, ¿eh? En dulce leche, pero del repostero. Votación de la señora Moria Casán. Hola, gente. Bienvenidos a la pista. Hola, Moria. Hola, Maxi. Querido, felicitaciones por el arrase de ayer. Muchas gracias. En tu platea divina. En el Broadway. Qué lástima, no nos podemos ver. Yo te... Vendrías a ver a Bruja. Yo te voy a ver a Bruja. Bueno, mi amor, pero divino. Hola, señora. ¿Cómo le va? Cuando vaya al Uruguay me voy a depilar con usted. Por favor, Moria. Porque me encanta la tira de cola. Si me hago quilombo. Yo no hago quilombo. Levanto las piernas y vos no tenés quilombo en darme vuelta. Es nuestro sistema. Bueno, a mí me gustó mucho. ¡Vamos! Voy a explicar por qué. ¿Puede explicar por qué? Primero pienso que él tuvo todo el tiempo una actitud humorística que había perdido. Yo, por lo menos, lo vi en él, que él trabaja con el muñequito del humor. Entonces, obviamente, al no ser un bailarín, tener diferentes ritmos que van para... Y además, muy estilosos y muy difíciles, donde hay de acrobacia y de todo. Él tiene que utilizar su cuerda. Y su cuerda que es el humor. A mí ya, con los pantalones que eran un poquitito tipo... No, tipo sopapo y milanesa. Sí, claro. Ya me daba risa porque era un pantalón bien agarrado. Tuviste una actitud de humor mientras estuviste sentadito ahí con tu puro, esperando a tu chica, que es de una distinción. Es una elegancia que decís, bueno. Después, por otra parte, me pareció que Barbie utilizaste muy bien todo. Él prácticamente no tuvo fisuras en lo que hizo acompañando. Y me parecía que en las caras y todo volvió a aparecer esa especie de Jordi Luis que cada tanto te sale. Vos tenés que ir por el humor. Y como tenés oído, yo no vi grandes fallas tuyas en caso. Por lo tanto, lo que yo vi me entretuvo y me gustó mi puntaje secreto. Vamos, todavía pensé que lo iba a poner. Señores, sí, mi voto final de señor Aníbal Pachano. No, hasta acá tienen muy bajo puntaje porque tienen cuatro de Ángel, cinco de Pampita, nueve. Hasta acá votación final del señor Aníbal Pachano. Pero a Muriel le gustó mucho. Vamos a ver. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. Yo lo vi gracioso. Ah, lo vi gracioso. Mirá, yo lo conozco mucho a Maxi y creo que tenés que seguir explotando esa parte del humor. Creo que empezó, después se diluyó, volvió otra vez. Una vez que lo enganchás, tenés que seguir por esa línea. Te lo dice alguien que lo montó durante mucho tiempo. Porque creo que tiene esa cosa de gracioso que le va saliendo, a medida que va haciendo el cuadro, va sacando situaciones que hace como la pantomima de que va a bailar lo que no sabe bailar. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que jugar con él como coreógrafa. Y creo que la niña es una muñeca. Diosa total. Diosa total esta chica, no se puede creer. Es plástica, bonita. O sea, te duele el ojo ya de tan linda que es. Perdón, perdón, Marcelo. ¿Vos te lo montaste a él? No. Dijo, me lo monté. No, no, no. Lo monté yo en un espectáculo que se llamó Purly Gallery. Y Smile. Entonces sé mucho de lo que hace él con el humor y con el cuerpo. Y creo que tenés que trabajar esa parte si llegamos a pasar la instancia. Mi nota hoy es... Señores, el voto de Aníbal es un 5. Quedan con 14 puntos. Y el puntaje, te digo, lejos el más bajo de esta ronda. Y bueno. Igual no pasa, pasa, pasa. Me quedo cansado del estreno. Y bueno, es así. Acá pasa. Claro. Acá pasa. No, no, cero excusas. Pero bueno, está bien, bien, bien. Se agradece la devolución. Tratamos de tomar las cosas y hacerlo. No es que no nos importe nada. No, no, está claro, se nota. Estamos vendiendo con toda. Y ya estamos trabajando en lo que viene también. En el ritmo libre. En el ritmo libre, que está hermoso también. Y bueno, vamos con toda. ¿Quién es el que está al lado de tu mujer? José, un amigo de Miami y de acá, de Argentina. Bueno, perfecto. Bueno, a meterle ahora para lo que viene. Vamos. Gracias a toda la gente de Uruguay. El jueves que viene, Maxi cómico ahí en el Broadway. Nos vemos ahí. Gracias, Marce. Gracias. Vamos, Maxi. Te quiero. Gracias. Vamos, Cami. Vamos, Cami. Gracias. Vamos todavía. Señores, se viene la última pareja de la noche. Y vuelve a la pista después de un cuarteto muy complicado. Fueron salvados por el señor Agente Brito en la sentencia. Vamos a ver. Se fue de la última gala ella diciendo estoy harta. Me dio una charloteada fue ahí. Bueno, señoras y señores, llega el humorista cordobés, el Jorge Corona recuperado acá con nosotros. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Martina Peña, señorita y al humorista y bailarín cordobés, al Conejo, Quiroga. Hola, Cone. Muy bien, Cone. Qué bajada. Martina, vamos. Vamos, Leva. Me dijeron que te fuiste lo tengo. Estoy harta, dijiste. No, no, me fui media triste, pero... ¿Por qué te fuiste triste? Mirá, la hinchada, tremendo. Y no te escucharon contar chistes. No, porque nos fue un poco mal, pero bueno, ahí seguimos laburando para verlo todo. Pero bien, el otro día fueron salvados todos. Sí, ese día me fui recontenta. Ah, la otra gala. Ah, claro, con el baile. Claro. Menos eso. Bueno, ¿y cómo están para este baile? Esto es difícil. Acá yo tenía que ser especialista en esto prácticamente. ¿Vos viste lo que fue el cuarteto mío? Bueno, hace toda la semana que estoy como con un palo en el culo, así. Qué lindo, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué, por qué, por qué? Me dijeron que tengo que tener como un palo en el culo. Qué lindo, Jorge Corona. ¿Por qué dices eso? Como una moneda en el pecho. Algún chiste así que tengas antes para romper el hielo, así que esos que son buenos, bueno. Bueno, pero tratá de no meter barbaridades. Ok, a ver. Salón. 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 Hay dos amigas. Dos amigas. Sí. Una le pregunta a la otra, che, ¿cómo es tu novio a la hora del sexo? Y le dice... Dos amigas y una, pero le voy a tratar de enganchar. Sí, por favor. Sobre todo hasta ahora, con cuatro almendras y una brama. Dos amigas. Y una le pregunta a la otra, ¿cómo es tu novio en el tema del sexo? A la hora del sexo. Sí. Dice, mi novio hoy se me saca la tanga con la boca. Wow, wow. Mi novio me saca la tanga con la boca. Ah, le dice ella, es muy fogoso. No, le faltan los dos brazos. No, 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 Marcelo, no, no. No, rajalo. Una locura lo que hizo. Échelo, Marcelo. Pero no está bueno. Es la bestia. No, nos vamos, nos vamos todos. No se vayan, no se vayan. Yo le tengo fe siempre. Digo, banco este momento, pero... Ay, siempre... Le puedo preguntar algo a... ¿Me permitís que le pregunte a Coty una cosa? Sí. Coty, ¿a vos te hacías estos chistes cuando estaban en pareja? Sí, pero no era nada gracioso. O sea, te rías, pero de lo malo que eran. No, empiezo a entender, claro, por qué dejaste de estar con él. No, no. No, porque... Para mí fue bueno, Marcelo, el chiste. La verdad es que no metes uno gracioso. Buenísimo. Uno más, uno más. No hubo una risa. ¿Por qué es la oportunidad? Perdón, ¿te parece gracioso este chiste? Sí. Vos hacés sin risa. ¿Cómo? Eh, sí, pero porque son malos, sí. Ah, porque son malos los chistes. No son malos los chistes. Son espantosos. La semana preparando el chiste. ¿Esto es una semana, ese vos? Buenísimo, es buenazo el chiste. Hace una semana vengo preparando. Se los anota. Ah, los anota en un cuadernito. Estudio, estudio, me preparo, estudio. Muy bien. ¿Para esto estudió, se preparó? Sí, no tanto como para el chiste, pero sí. No, para esto es lo que vale. No te van a juzgar por el chiste, te van a juzgar por esto. Sí, sí, sí. Sí, nos preparamos, estuvimos haciendo los maduros. Muy difícil esto, ¿no? Por demás. Por demás, pero le vamos a meter, le vamos a meter. Tengo otro. No, 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 no. Señores, señores, no, otro no. Señores, atención. Se viene la última pareja. Se viene el conejero de Martina Peña. Atención, metieron 14 Maxi de la Cruz. Se metieron en la zona de abajo, pero de una, ¿eh? En esta gala donde se van el lunes, se va una pareja. Presenta Yosei. Yosei. Yosei, la marca para tu pelo, así como yo. Y dale vida, color y estilo a tu pelo. Ingresá en tienda yosei.com.ar. Sí. Y conseguís su amplia gama de productos, coloración, tratamientos, anticaída, antifrizalizado, perfectos, nutrición, todo lo que necesitas. Qué lindo, Marce. Gracias, Yosei, para acompañarnos. Claro que sí. Yosei, sos vos, siendo vos. Yosei. Tu mejor versión, ya la tiré agarrada, ¿eh? Muy bien. En cada ocasión, Yosei pone de boda tu pelo. Ahí va. A ver cómo le va. Está ya nervioso el coach. Está resfriada, Lolo. Hay que cuidarse. ¿Qué le pasa a Lolo que está resfriada? ¿Es la edad o el aire acondicionado? La edad y que hace frío acá. Acá, perfecto. ¿Frío acá? Frío. Bueno, ahora, pero a la hora de los ensayos. ¿Frío acá está, Motó? ¿Qué dice? No, no, no. Yo me voy más. A ver, ¿usted tiene frío acá realmente? No, no, pero cuando venimos muy temprano. Yo siento que todavía se olvidaron de apretar el botón. Es verdad. Sí, totalmente. Del aire. Del aire acondicionado. Para mí lo dejaron en ventilación. O por ahí le pusieron un hit. Calefacción, le digo. Para mí pienso que los muchachos de acá no se están haciendo una cámara. Dicen, así se van estos, ya no los soportamos más. Ponele calor a estos hijos de... Sí. Usted tiene frío. Cuando venimos a ensayar. Cuando venimos a ensayar hace mucho frío acá adentro. Pero mantiene el frío desde la mañana. Sí, sí, porque está toda la noche prendido. No sé, acá se está congelando. Qué raro. Bueno, señores. Se viene Martíra Peña, el Cone Quiroga. Última pareja que va en la música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 Señores, votación para Martina Peña, para el Cone Quiroga. Ángel se ríe. Votación del señor Ángel de Brito. Voy a empezar por lo positivo. ¿Le gustó el chiste? No, no, el chiste no. No está tan mal, pero bueno, he escuchado peores. Con todos los humoristas que tuviste, he escuchado peores. Pero... Me gusta la relación que están teniendo con Koti. Que hayan podido... ¿En serio? sanar o mejorar la relación, la vi a Coti que le hizo una nota al Cone para el streaming, ya se dialogó en un momento estuvieron en guerra total así que me gusta chicos, porque me gustan los dos dentro del concurso que puedan mejorar eso eso del lado de la previa felicitaciones a los dos te acordás que antes le preguntabas por el Cone y te contestaba ahora ya bueno, ya entiende que es parte de trabajar con compañeros no están para volver estamos lejos ¿en qué anda usted? con ella no no, no, hoy viene en camioneta la semana pasada en Uber ay que gracioso es tremendo te juro boludo, me duele la mandíbula de la risa es una cosa, no parás en un momento digo, aflojame por favor yo llego acá y me ve entrar me ven en la puerta se venís cagado de risa es el mejor no, no, disfrutando, disfrutando solo bueno, con respecto a lo que hicieron recién si Maxi de la Cruz, como le dije, llegó a su techo esta casa hay que demolerla directamente no, no, subiendo al piso no tiene solución no, 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 bueno no sé si no tiene solución pero este ritmo no es para el conejo tenía que en recontra cámara lenta no en cámara lenta en recontra cámara lenta y nada de lo que vi de parte de él, obviamente Martina si es bailarina estaba bien o sea, era como un sufrimiento constante verlo la verdad chicos horrible horrible no, no menos dos hasta altura del certame le pone Ángel Debrito es tremendo es tremendo es un masazo es un terrible tremendo es un misil te digo le cortaron las piedras menos dos bueno, señores venimos mejorando sí señores es otro chiste que hace malísimo también venimos mejorando yo estaría preocupadísimo menos dos ya arranca anda con todo lo que te pongan acuerde que tenés que restarle dos votación de la señora Pampeta hola chicos bienvenidos a la pista ¿cómo andan? Quique bienvenido bueno, a ver Conejo Quique Quique, ¿por qué no le pusieron el paso básico? una vez que es que pasa el paso cambia la cadera pasa el porque caminaba como normal solamente tenía los brazos abiertos y nada más no, el paso básico lo hizo lo que pasa que quizás puede ser que no se haya visto haya fallado también pero aunque sea una vez pasa el paso cambia la cadera paso es es eso porque imaginate a los hombres que le vamos a evaluar si es dificilísimo aprender pero por lo menos que nos hagan el básico bien un poquito si no era caminar elegante todo bien la postura los brazos abiertos y no había mucho más no sé de dónde puntuar porque no puedo puntuar lo que hace Martina tengo que puntuarlo a él y me faltó todo me faltó todo todo lo de ballroom lo que pasa es que el hombre acompaña mucho también puede caminar pero y hacer el paso básico pero no a él no le puedo poner tanto baile pero si mueve la cadera en otros ritmos las mueve bien perdón pero las caderas es una cuestión de técnica perdón el hombre hace tantas cosas como la mujer no estás hablando equivocadamente si mueve para un lado mueve para el otro si pero es una cuestión técnica y acá una cuestión técnica no la podemos poner ahora pero estoy segura que lo puede hacer si puede hacer reggaetón y mueve la cadera como lo va a poder mover acá un poquito pero mueve sus caderas hay gente que no las mueve que son cuadrados que no hay forma que no se le despega estoy segura que aprende el básico no es tan difícil una cosa es enseñarlo y tratar de que salga otra cosa es que después salga eso lleva mucho tiempo o sea le están pidiendo cosas a los participantes que son imposibles de sacar en cuatro ensayos no son imposibles fui jurado de ballroom tres años en Chile y había gente que no había bailado su vida y el paso básico lo sacaban te juro que no o sea alguien que mínimamente tiene una noción alguien que no mueve las caderas pero él no tiene problemas de caderas de disociación lo están prejuzgando como que no puede aprender algo pero estoy segura que puede aprender pero crees que el coach no lo intentó el coach lo intentó lo que pasa es que a veces no llegan a o sea lo manda al frente al participante directamente no ayuda en una defensa del coach lo que digo es que lo tiró abajo del camión no para nada es que a veces lo enseñan y quizás sale una vez puede salir otra vez no pero hay cosas que estamos con los brazos es mucha información la que hay que incorporar y a veces algo se olvida puede ser la cadera otra vez el brazo es muy difícil lo que están pidiendo no es muy difícil el paso básico no es muy difícil bueno no es muy difícil en cuatro días hacer un paso básico lo podría haber sacado es un chico que no tiene problemas de cadera para nada porque baila todos los ritmos y mueve las caderas así que me parece que acá no te acompañó tu equipo en enseñarte lo mínimo vos podés conejo no escuches la gente que dice que no podés vos podés si, si nada más vale pero tratan tratan tanto Kike como Marty acoplarse un poco a mí soy malísimo bailando no hay forma pero hacen lo que pueden hacen lo que pueden hacen lo que pueden después te lo enseño acá atrás wow vamos mirá mirá pampita cinco señores cinco acuérdense que veníamos debiendo dos que ya nos estaban diciendo cuándo vas a agarpar esos dos en este momento se paga ahora quedaron y ya viene en el reclamo estamos con tres nada más o sea tres puntos muy bajo señores votación de la señora Moria Kazan hola chicos bienvenidos a la pista cole Martina Kike querido amoroso a todo el grupo a la gente lo más fuerte que escuché acá este año es a la señora Lolo ¿por qué? dice que tiene frío en el estudio no, rarizo tenemos todo un calor no, es una cosa a térmica llevarla ya medicina doctor por favor o un saquito mamita bueno a mí el chiste me gustó le gustó el chiste si me gustó porque maneja el humor no tiene color pero eso entraría dentro del humor negro no sé hay gente que le gusta el humor negro a mí me gustó te felicito querida gracias querido perdón Martina me parece que se te cambió la cara cuando Ángel de Brito con una remotísima posibilidad le preguntó ¿volverías con Coti? y me dijiste no, no, no pero cuando escuchó Coti tu cara se transformó I love you ¿es así? yo te noté mi amor pongan el tape no, está todo bien con Coti pero se te transformó la cara a mí me pensás estás muy enamorada de Conejo nena vos no, ¿por qué insistes tanto con eso? porque llorás mi amor cuando le ponemos mala nota me decís él puede, él puede el otro día llorabas por él eras evita no llores por mi Argentina llorabas por el Conejo mi amor y bueno si estás enamorada estás bien claro no estoy enamorada pero si estuviese cuál es el perro no sé no, ninguno al contrario te admiro porque cómo te jugás con tu hambre no, no pero yo cuando me largo perdón si me largo llorar es porque somos un equipo pero si querés llorar llorá no, no, cero ahora no Wattpass está bien está bien está bien está bien mi amor te quiero son chiquitas te debe pasar de todo amorcito y yo te entiendo no, nos ponemos mal nos ponemos mal porque le remamos un montón ellos viven renegando conmigo y cuando vienen acá tenemos el mínimo de expectativas y bueno ya sé hay una cosa que mejoró el Conejo a ver el talle la sonrisa el talle el talle que nunca le habías mejorado te coincidió un poquito con las piernas muy poquito viste que yo te dije que estabas disociado claro al manejar como el que le metiste el símbolo del palo ahí atrás el tipo todo el tiempo estuvo así y en un momento ayudaste con el cuello después se te volvió a bajar la cabeza de vuelta imagínate lo que en años no has podido en un ritmo incorporar eso ya es un too much porque él siempre es un disociado ahora incorporó esto y bueno y ayudó a su compañera no lo vi tan desastre vamos porque creo que es un ritmo dificilísimo y ya conseguir que por lo menos en todo el ritmo él mantuviera el pecho derecho me parece y por otra parte me gusta la actitud de chongo que tiene siempre es un relajado se ríe si le pone no le pone mala nota no se le nota ningún odio ningún resentimiento ninguna venita que te sale y te ve es un chabón relajado y ella es preciosa y me encanta que estés enamorada y voto secreto ahí está el voto secreto la señora Moria Casado usted quiere contrarlo cortito Mariano porque ya vamos a ver si viste que nosotros acá vemos todos esto como un reality entonces siempre vimos que el conejo y ella se iban juntos y últimamente se está yendo el cone separado ella por otro camino viven a tres cuadras de diferencia ya no se tocan tanto como antes y yo tuve información porque viste que yo averiguo todo Marce y ya estarían como no teniendo más sexo ellos dos se terminó se terminaron ellos dos y no es un chiste este y si ella estuvo hablando cositas de él también como que ya no lo aguantan más pero no presta atención como que no retiene el acorio bueno señores el techo lo que dijo Ángel están con tres puntos nada más si falta el voto el señor Aníbal Pachano señores vamos a la pausa después de la pausa el Coney Quiroga me parece que está recontra el horno tremendo acá empiezan los puntajes bajos gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Rock gracias a Liderba por cuidar nuestra piel gracias a Eurosteel por las herramientas de peluquería gracias a Tabana Rey por las botas de las bailarinas gracias a Medical Hair por cuidar el pelito gracias Royas por vestirme gracias Speed estoy enloquecido con Speed cero azúcar que me encanta vamos a la pausa no te muevas a cuánto llegará el Coney Coquiroga que hará debiendo todavía puntaje vamos a la pausa ya volvemos enseguida seguimos con Bailando 20-24 con Bailando 20-24 hasta acá señores nada tres puntos tienen a Malcone votación final lesión Aníbal Pachano muy buenas noches chicos bienvenidos a la pista no estoy de acuerdo con el coreógrafo podés hacer cosas bárbaras con una persona que no se mueve eso es trabajo tuyo no nuestro y la verdad horrible horrible la niña hace lo que puede porque es una muñequita y es una gran bailarina pero las manos esto es como llevando la pelota la estaca no se la sacó nunca quedó clavado y cómodo se sentó en la estaca ok dos señores en total voto de tres jurados dos cinco puntos para el Conejo Quiroga tremendo tremendo bueno nada ya no te puedo decir nada más que no sé resale alguien no pasa nada no pasa nada somos conscientes de lo que estamos vamos me despido con unos cortititos no 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 que ya no vamos ya no vamos vamos con cinco puntos anotan pensemos como mejorar señores hasta acá llegamos señores señores nosotros terminamos acá en la pista este jueves mañana cerramos la semana con todo con el ball rubia y ahí ya más o menos vamos a tener claro cuáles son las parejas sentenciadas y cuáles no yo termino acá terminamos nosotros acá y los dejo con el streaming del baiglando está con todo y arranca el tercer tiempo se pica el programa ahora en youtube con crisis y todo el equipo van a hablar de todo lo que pasó esta noche a disfrutar de las propuestas cuotas y beneficios exclusivos en stylestore.com.ar muchísimas gracias señor ángel de brito mañana a las ocho estamos viendo ahí firmes en lámpo en américa muchísimas gracias señora pompita muchísimas gracias señora mori kazan y muchísimas gracias señora aníbal fachano gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches mañana entramos en la recta final de los últimos 12 programas del certamen nada más muchas gracias mañana después del am de ángel estamos nosotros acá firmes por la pantalla de américa nada más gracias chau hasta mañana gracias por todo chau 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 chau